Como es sabido, Izquierda Unida está en estos momentos en un proceso asambleario. Se celebró ya el pasado mes de diciembre la Asamblea Federal y Asamblea Andaluza, pero solo para elegir delegaciones para esta Asamblea. Pero ahora en esta primavera, en marzo, previsiblemente, o en abril, todavía no están las fechas decididas, pues se va a elegir nueva dirección andaluza y se elegirá nuevo coordinador, se mantendrá Diego Valdera, en fin, eso todavía está por decidir. Premiamente habrá que celebrar Asamblea Provincial en todas las provincias andaluzas, incluida por supuesto Ojean, donde también se elegirán direcciones provinciales. Y en las asambleas previas, concretamente en las de Linares, se debe elegir también dirección local, nueva dirección local. Bien, yo he hecho un anuncio, ya lo hice ayer en el seno del comité local del Partido Comunista de Andalucía en Linares, del que soy secretario político. Hice ayer un anuncio que quiero hacer público y quiero que sea conocido por la ciudadanía de Linares, por los simpatizantes de Izquierda Unida, según el cual me ofrecía y a optar a ser coordinador local a partir de esta próxima asamblea. Todavía no existen fechas, habrá que prepararlo y habrá también que decidir y debatir en el consejo local, pero yo ya he tomado esta decisión, creo que es un buen momento, creo que el momento político, además, lo exige, sobre todo pensando en la última parte, en la segunda mitad de lo que queda, de corporación municipal. Por un lado, dar esa fuerza al portavoz, de ser también, siendo como es la portavoz municipal, la referencia política máxima en Linares, tener también esa capacidad de decisión interna, pero además yo creo que desde el punto de vista de la renovación, y esto no lo digo de ninguna manera impugnando o criticando la acción de la anterior dirección, de la cual yo formo parte, no de la anterior, sino de la vigente, de la cual yo formo parte, ni de la persona que ostenta la coordinación, que ha hecho un trabajo, bueno, un buen trabajo, no se trata de hacer ninguna crítica en este sentido, pero sí creo que es interesante desde el punto de vista de la renovación, incluso de lo que ha sido la refundación que se inició en Izquierda Unida en la anterior organización municipal, con aquella lista que presentamos y con la gente que se incorporó durante esa etapa a la Asamblea, pues creo que sí hay razones para que yo tome esta decisión y este paso hacia adelante. Por tanto, ayer en el comité, por eso lo hago público, porque lo he dicho en los órganos, porque yo he pedido el apoyo del partido, aunque ayer no se tomó ninguna decisión, y pediría el apoyo del consejo local, porque, en fin, no se entendería tampoco que quien es secretario del partido en Linares y quien es portavoz en Linares no tuviera este apoyo, creo que no sería entendible y, por tanto, he decidido tomar esa decisión y quería hacerla pública. Entonces, esa era la primera parte de la rueda de prensa, manifestar e informar de que he tomado esa decisión y que voy a optar a ese puesto. Yo espero que haya consenso, que haya una única lista, que no haya mayores problemas, porque no debe haberlo, y esa es la información que os quería dar. Bien, en segundo lugar... Gracias. 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 Gracias.